El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que dio positivo por coronavirus tras recibir los resultados de las pruebas que se realizó el día de ayer. Resultó positiva, dijo Bolsonaro portando una mascarilla a un grupo de periodistas en una rueda de prensa que se transmitió por Televisión Nacional. Luego de reportar algunos síntomas como fiebre y tos seca, el mandatario anunció el lunes que se sometería a una prueba para comprobarlo o descartar la presencia del COVID-19 en su cuerpo. Comenzó el domingo con una breve indisposición, dijo el propio mandatario a periodistas en su residencia oficial, quien aseguró que se siente perfectamente bien. Bolsonaro estuvo el lunes por la tarde en el Hospital de las Fuerzas Armadas, donde le detectaron fiebre de 38 grados. Se realizó entonces una resonancia magnética en sus pulmones para verificar si sus órganos estaban comprometidos. El Ministerio de Comunicaciones afirmó a través de un comunicado que Bolsonaro se mantiene en buen estado de salud. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado los efectos de la enfermedad, a la que considera como una gripecita, y ha participado en varios eventos públicos sin usar tapabocas, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas en varios estados de su país.